Oración de la mañana de hoy viernes 4 de marzo de 2022 Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de oración de la mañana. Que la gracia y el amor de Dios esté con todos ustedes. Les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre del Cielo, en esta hora de la mañana nos presentamos delante de ti. Te entregamos nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que pensamos, deseamos. Señor, en esta hora de la mañana queremos entrar en contacto contigo y darte gracias de manera muy especial por todas las obras buenas que has hecho en nuestro favor. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos regalas, por este nuevo día que nos permites iniciar. Te damos gracias, Señor, por la salud o por la enfermedad que nos permites vivir. Te damos gracias, Señor, por el don de la familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo. Te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Te damos gracias por tu santa palabra que nos ilumina día a día nuestro caminar. Gracias, Señor, porque en los momentos difíciles de nuestra vida has estado con nosotros, porque hoy podemos experimentar tu presencia. Gracias, Señor, por la creación que has puesto a nuestro alrededor, por amor a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, les invito para que pidamos junto la presencia del Espíritu Santo, que venga Él a nuestros corazones, nos llene, nos purifique, lave nuestros pecados, nos conduzca hacia la verdad, hacia el reconocimiento de nuestras faltas, ilumine nuestro camino. Ven, Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y del Hijo, defensor de los pobres, auxilio de los afligidos. Ven en este momento, Espíritu Santo de Dios, a morar en el corazón. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia. Ven a traer aliento de vida. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a vivir este retiro espiritual que es la cuaresma. Ven, Espíritu Santo de Dios, y guía nuestros pasos, guía nuestro caminar. Ven, Espíritu Santo, revelanos todo aquello que necesitamos saber para acceder al misterio de Dios. Ven con el don de sabiduría, de entendimiento. Ven, Espíritu Santo de Dios, con el don de piedad. Manifiesta tu santidad en este día, Espíritu Santo, derramándote en nuestros corazones, habitándonos interiormente. Le damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque escucha nuestro llamado, escucha nuestra oración. Amén. Busco tu rostro, Señor, me deleito en ti, te adoro a ti, mira mi vida, Jesús, ven auxílame y sálvame. Nada soy sin ti, Señor, resucítame, cámbiame, déjame escuchar tu voz y morir en ti para vivir. Mi vida está en ti, Señor, mi vida está en ti, mi vida está en ti, Señor, mi vida está en ti. Busco tu rostro, Señor, me deleito en ti, te adoro a ti, mira mi vida, Jesús, ven auxílame y sálvame. Nada soy sin ti, Señor, nada soy sin ti, Señor, resucítame, cámbiame, déjame escuchar tu voz y morir en ti para vivir. Mi vida está en ti, Señor, mi vida está en ti. Mi vida está en ti, Señor, mi vida está en ti. Porque los que esperan sus fuerzas renovarán, volarán como las águilas. Correrán, no se fatigarán, caminarán, caminarán y no se cansarán. Queridos hermanos, les invito para que escuchemos juntos el Evangelio del día de hoy y oremos con la palabra. Tomado del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versos 14 y 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, es que pueden guardar luto los amigos del Esposo, mientras el Esposo está con ellos, llegarán días en que les arrebatarán al Esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amado Dios, Jesús de Nazaret, en esta hora de la mañana, al escuchar tu palabra, podemos acercarnos a ti y darnos cuenta que tú nos estás proponiendo un camino. Señor, que cuando nos apartamos de ti, cuando caemos en pecado, es necesario hacer sacrificio, es necesario ayunar, es necesario privarnos de ciertos alimentos, de ciertos manjares. Señor, hoy es un día propicio para hacer sacrificio. Concedernos la gracia, Señor, que como dices en otra parte del Evangelio, cuando ayunemos, nos podamos lavar el rostro y mostrarnos tranquilos, felices, para que esa buena obra no la vean quienes están a nuestro alrededor, sino que la veas tú y tu Padre y nuestro Padre que está en los cielos, para que así saquemos provecho. Señor, ayúdanos a entender esta realidad, ayúdanos a entender que con el ayuno, con el sacrificio, nos podemos acercar fácilmente a ti. Señor, que no tengamos miedo, que seamos valientes y que en medio de las pruebas y dificultades de la vida, podamos descubrir tu rostro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús de Nazaret, en esta hora de la mañana, te queremos consagrar nuestra jornada, las tareas que vamos a realizar, ayúdanos Señor, porque nosotros muchas veces cometemos fallas, pero yendo de tu mano, consagrándote nuestras vidas, estaremos tranquilos y seguros. Te consagramos los trabajos que vamos a desempeñar durante este día, te consagramos las personas con las cuales nos vamos a encontrar, te consagramos, Señor, nuestros familiares y amigos, todo lo que hay a nuestro alrededor, cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor, y líbranos de todo mal, de todo peligro. Queridos hermanos, vamos a unirnos a la voz de la Iglesia a través del cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, amado Dios, que nos regales tu santa bendición en esta hora de la mañana y que nos guardes de todo mal, de todo peligro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, reciban la gracia del Señor en este día, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ya saben que hace mucho provecho, sacrificio, oración, ayuno y limosna durante este tiempo de la cuaresma. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.